Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva skin, esto se trata de rumble, una nueva skin para rumble, rumble super galaxy y empecemos como siempre por los gritos de guerra Hay que decir dos cosas, los gritos de guerra aún no están en español y es más, no se escuchan, solo se escuchan los sonidos También tengo que decir que esta skin es legendaria y que seguramente cuando salga oficialmente, es decir cuando tenga sus voces en español y tal, volvería a subir la skin pues para que podáis apreciar aún mejor la skin Igualmente actualmente podemos ver los, pues como se mueve, como son los gritos de guerra sin escuchar las voces, lamentablemente El baile Y la risa Aquí vemos como se mueve el personaje y como es Aquí vemos Los auto-attacks La Q La W Otra Q Otra E Perdón, la E Otra Q Otra W Lo wea Aquí lo vemos con Con la energía Con la energía A más de la mitad Como se ven en las habilidades con la energía a más de la mitad Y vamos a sobrecargarlo para que veáis como sería sobrecargado Aquí veis Está sobrecargado Y aquí vemos sus auto-attack sobrecargado Vamos a lanzar de nuevo otra Q Otra E Otra W Y la R Vamos al récord, la recuperación Y por último, la muerte Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo